Un año después, los argelinos siguen en las calles. Pedimos lo mismo que la primera vez, el cambio radical de todo el régimen, que se vayan los restos de la élite gobernante de Francia y que la paz sea con nosotros. Todo empezó el 22 de febrero de 2019, unos días después de las primeras marchas estudiantiles en la ciudad provincial de Querata. Miles de jóvenes se juntaron en Argel para protestar contra una enésima candidatura de reelección de Abdelaziz Bouteflika, inamovible presidente de 81 años, quien estaba en el poder desde 1999. El 15 de marzo, cientos de miles de personas volvieron a salir. La mayor protesta en 20 años de gobierno de Bouteflika. El ejército, que siempre tuvo un rol clave en el gobierno, se distenció del presidente, que quedó debilitado. Suficiente para que tres semanas después Abdelaziz Bouteflika renunciara. Primera victoria para los manifestantes, Abdelkader Ben Salah, jefe de la Asamblea Nacional, fue proclamado presidente interino. Pero no fue suficiente para los argelinos. Reclamaban la salida de toda la clase dominante al poder, que veían como figuras corruptas. Boicotearon las elecciones presidenciales del 12 de diciembre, insatisfechos por los cinco candidatos propuestos, todos exaliados del expresidente Bouteflika. Finalmente, Abdelmayer Tehune, ex primer ministro, ganó con el 58% de los votos. Tehune es falso. Salimos para decir que no hay presidente y que ese movimiento no va a parar. Los políticos no nos representan. El impopular presidente prometió una nueva constitución, intentó dialogar con los manifestantes y liberó a 6.000 prisioneros desde el principio del año. Sin embargo, un centenar de oponentes siguen encarcelados y el movimiento, sin estructura organizada, se divide sobre la forma que debe tomar el descontento ad portas de empezar su segundo año.